¡SOMOS LA FUERTUD POSITIVA! Vida sin drogas, libre de todo, fue tu paciencia que valora la vida Tu fuertes sano, metes la firme, equis en mano, siempre marcada ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Sos tus mentiras! ¡Sos lo sabemos! ¡LA VERDAD! Yo elegí este camino que no lo haces tan ¡No me molesto en callarte! ¡Tus vicios rotos acabará! ¡FUERTUD POSITIVA!